Cuarto 403 Toda tu ropa está en el piso Y tu bañada de sudor Yo me siento sofocado Cuando canto esta canción En un hotel En un hotel De ocasión En un hotel En un hotel De ocasión Fuimos amantes 20 noches En la misma habitación Miro tu pelo alborotado Hay una copa en el muro Haciendo el amor Rompiendo corazones Hotel de enamorados y seducción Hotel de romances Y reventones En un hotel En un hotel En un hotel De ocasión De ocasión En un hotel 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 En un hotel